Traemos distintos tipos de operativos, tanto preventivos como de vialidad, prácticamente es la temporada del año con más carga laboral para la corporación. Traemos tanto temas de operativos como bancos, en centros comerciales, en centro histórico. En tema de vialidad traemos operativos para buscar disminuir los accidentes o evitar que se lleguen a presentar. Ahorita en este momento tenemos un promedio de 475 accidentes por mes, más o menos unos 55 con algún conductor alcoholizado. Y la idea es poder prevenirlos y poder conyugar con la sociedad y organismos no gubernamentales que también asisten a ese tipo de operativos. Vamos a montar ya diariamente a partir del 8 de diciembre. Se van a montar en conjunto con sociedad civil. Van a estar acompañándonos, por ejemplo, la Comisión Central de Derechos Humanos, la propia dirección también municipal de juventud. Vamos a tener una dinámica donde buscamos que aquellas personas que en algún momento lleguen a ser detectadas, alcoholizadas e ir manejando algún vehículo, se les va a infraccionar, se les va a retirar el vehículo, pero también vamos a buscar poderles dar un taller o alguna plática que forme parte de los requisitos para poder liberar su vehículo. Y de esa manera ir generando esa conciencia ciudadana de tomar taxi o designar algún conductor. Entonces vamos a tener los operativos diariamente y exhortar a la ciudadanía a que colabore con nosotros.